Capítulo 36. Tu orden es la vida. La punta de tu espada es mi dirección. Los jinetes de lobos y tiesu saludaron sabiamente. Al momento siguiente, Sonsen miró a Tasia, no tenía expresión y no habló. Parece estar esperando algo. Cuando Tasia vio esto, puso una mano sobre su pecho. Se inclinó levemente y le dijo a Sonsen. Todo sigue tu voluntad. Solo entonces Sonsen mostró una leve sonrisa y asintió. Muy bueno. Dentro del templo, después de que los muertos fueran derrotados, no parecía haber nada de qué preocuparse. Salvo por una cosa. Miró la parte más profunda del templo. El ataúd de piedra está tallado con las decoraciones de muchos demonios siendo decapitados. El templo parece haber sido construido para consagrar el ataúd. Sonsen de repente recordó la escultura de la gran guerra que vio en el piso de piedra azul en la entrada del templo. El cazador solitario sentado en el borde del acantilado, mirando hacia la luna brillante. ¿Será que este ataúd es su cuerpo? Sonsen lo miró fijamente. Surgió una estrategia dorada. Debajo del ataúd hay una mazmorra misteriosa, donde el fantasma de un cazador de demonios espera a alguien que pueda ayudarlo a completar su obsesión. Cuando vio a los Raiders, se sintió un poco decepcionado, pero también un poco afortunado. Con un movimiento de su mente, disipó los subtítulos de la estrategia. Vamos, hay una mazmorra antigua escondida debajo del ataúd, veamos si hay algo que ganar. Sonsen señaló el ataúd. Después de hablar, tomó la iniciativa y se acercó directamente. Varios jinetes de lobos y tiésulos siguieron por turno. Guarda con cuidado. Tasia fue la última. Todavía tenía una expresión fría en su rostro. La multitud se acercó al frente del ataúd. Bajo la orden de Sonsen, los tres jinetes de lobos se bajaron del lobo. Empezaron a tratar de abrir juntos la pesada tapa del ataúd. La tapa de este ataúd es muy pesada. Al menos hay cientos de kilogramos. Afortunadamente, la mano de obra de Sonsen es suficiente, de lo contrario, es posible que no pueda moverlo solo. Aún así, los tres jinetes de lobos más Sonsen y Tiesu, cinco personas, hicieron un gran esfuerzo para levantar la tapa del ataúd. ¿Por qué esta cosa es tan pesada? Sonsen estaba un poco desconcertado, la densidad era obviamente más alta que la de las piedras ordinarias. Pensando en esto, no pudo evitar mirar fijamente. Sarcófago de patrón mágico avanzado. Todo el cuerpo está hecho de piedra mágica de alto grado. Clic para descomponer. Magic Stone es un material mágico precioso que se puede usar para dibujar círculos mágicos, hacer objetos encantados o accesorios mágicos. Aunque esto es un poco inmoral, pero hombre, esta es una piedra mágica de alto nivel, alto nivel, alto nivel, muy alto nivel. Después de leer el aviso, Sonsen descubrió que este ataúd era en realidad un material mágico de alto nivel. Miró dentro del ataúd. Pero no encontró nada dentro. Tampoco se ve la entrada a la mazmorra. ¿Podría ser debajo del ataúd? Pensando en esto, Sonsen eligió descomposición. Inmediatamente, el sarcófago con patrones mágicos frente a él se convirtió en una bola de luz. Obtener piedra mágica avanzada por 187. Con un movimiento, Sonsen lo puso en el compartimiento de almacenamiento. Efectivamente, tan pronto como el ataúd desapareció, se reveló una entrada profunda debajo. Señor, señor, déjanos abrirte el camino. El lobo gigante aún puede tener buena visión en la oscuridad. Colby dijo activamente. La entrada no es demasiado estrecha, lo suficiente como para acomodar el tamaño de un lobo gigante. Sonsen asintió y estuvo de acuerdo con la sugerencia de Colby. Entonces, los tres jinetes de lobo se llevaron los dedos a la boca al mismo tiempo y tocaron un silbato. Al momento siguiente, los tres lobos gigantes recibieron la orden y todos entraron por la entrada del túnel. Los tres robustos jinetes de lobos desenvainaron sus espadas, lo siguieron de cerca y entraron en el túnel. Sonsen simplemente lo siguió. Tiesu y Tasia caminaron los últimos. El interior del túnel en realidad no es tan oscuro y estrecho como imaginaba Sonsen. Debajo del templo, en realidad hay otro misterio. Una vez atravesada la entrada, hay una amplia escalera de piedra que desciende a sus pies. Suficiente para dos jinetes de lobos en paralelo. Cuando todos bajaron los escalones, había un largo corredor frente a ellos. Profundo, completamente negro y completamente desprovisto de cualquier visión. Sin embargo, justo cuando Sonsen levantó la cabeza. Ambos lados del corredor de repente comenzaron a iluminarse gradualmente. Una vela blanca pálida ardía, encendiéndose gradualmente de cerca a lejos. Estas velas no son brillantes. En cambio, bailó como un fuego fantasma pálido, emitiendo una luz tenue. Como una rosa blanca bailando en la oscuridad, extraña y coqueta. Esta escena es realmente aterradora. Aunque Sonsen se ha atrevido a luchar contra un cadáver momificado. Pero todavía me sentía un poco incómodo cuando llegué a un lugar así. Sonsen solo sintió que se le ponía la piel de gallina en los brazos uno por uno. No esperaba que después de diez mil años, la primera persona en poner un pie aquí resultara ser un humano. Una voz sonó débilmente en el oído de Sonsen. Lo extraño es que esos soldados míos no lo notaron en absoluto. Solo que había una mirada extraña en los ojos de Tasia. Pero no hubo respuesta. ¿Quién? Sonsen se dio la vuelta abruptamente, sosteniendo su escudo. Un cazador de demonios con rostro triste estaba parado detrás de él. El asustado Sonsen se sacudió, sacó su espada germánica y cortó. Sin embargo, la hoja atravesó directamente el cuerpo del Demon Hunter, como si hubiera penetrado en el aire. La caballería de lobos y Tiesu se miraron, sin saber qué sucedió. En este momento, Sonsen se calmó. Recordó el fantasma del cazador de demonios mencionado en la guía cuando entró. Humano, he estado muerto durante decenas de miles de años, y no tengo mala voluntad hacia ti. La razón por la que todavía puedo existir es sólo por mi obsesión. ¿Te gustaría ayudarme, aliviar mi obsesión y dejarme dormir en paz? El cazador de demonios volvió a hablar. Al mismo tiempo. Un aviso del sistema también aparece al mismo tiempo. De Bill Hunter Aldon Westbrook's Red, te envío una invitación de búsqueda. Aceptar. Rechazar. Acéptalo. Sonsen no tenía motivos para negarse. Una tarea significa una recompensa. Además, hay consejos para las estrategias. Eligió aceptar. Me gustaría ayudarte. Una simple sonrisa apareció en el rostro del Demon Hunter Revenant. Gracias, amigo humano. Mi petición es simple. Mi cadáver se perdió en esta mazmorra. En ese entonces, los demonios que quemaban sangre que estaban encarcelados escaparon durante la agitación. Me atacaron, dividieron mi cuerpo en seis partes y lo arrojaron a la mazmorra. Por favor, ayúdenme a encontrar mi cuerpo y entierren mi cuerpo junto al pozo de la luna. El hijo de la luna, después de todo, tenemos que volver a la luna. La voz del cazador de demonios fue larga. Su figura desapareció gradualmente. Frente a Sonsen, apareció el panel de tareas del sistema y los comentarios de la estrategia. El niño de la luna, si quiere volver a los brazos de su madre, por favor haz tu mejor esfuerzo para cumplir su obsesión. Tienes un pozo lunar en tu territorio y puede haber algunos cambios maravillosos después de completar la tarea. Capítulo 37. Misión, la obsesión del cazador de demonios. Requisito, explorar la mazmorra, recuperar el cuerpo de alteran susurrabientos dividido en seis partes y enterrarlo junto al pozo de la luna. Recompensas, libro de habilidad aleatoria de cazador de demonios por uno, libro principal de sabiduría por uno, libro principal de encantó por uno, exp de señor por mil, exp de equipo por quinientos. La antigua mazmorra una vez tuvo al demonio que quema sangre, explóralo bien, habrá ganancias inesperadas. Inesperadamente, es realmente una tarea. Y es una tarea reconocida por el sistema de señores. De hecho, es un juego de dioses. Sonsen suspiró en silencio en su corazón. Aparte del etéreo dios, no podía pensar en nada más que pudiera explicar todo esto. Sigamos adelante, la próxima tarea es explorar la mazmorra y encontrar el cuerpo desmembrado de un cazador de demonios. Sonsen explicó brevemente los requisitos de la misión. Porque descubrió que, aparte de él y Tasia, la negromante, los otros soldados no podían ver el fantasma del cazador de demonios en absoluto. Todos asintieron, indicando que entendían. Incluso la fría Tasia sintió cooperativamente esta vez. Parece que este tipo simplemente se mantiene alejado de los extraños, y ella todavía resuena mucho con las almas muertas y cosas por el estilo. Después de determinar el objetivo de la misión, todos se dirigieron hacia el pasillo. Mientras caminaba, Sonsen se interesó en las velas blancas en las paredes de la mazmorra que él mismo podía encender. Se volvió para mirar. Estaba pensando en descargar algunos para liderar el campo de la iluminación. Enciende directamente la madera, el humo es demasiado. Entonces, por la noche, el territorio está completamente oscuro. A menos que haya algunos dibujos de accesorios de iluminación, el territorio puede tener una fuente de luz estable durante la noche. Estas velas se ven bien. Pensando en esto, Sonsen extendió la mano y rompió uno del candelabro de hierro en la pared. Pero después de ver cómo una vela se separaba del candelero nuevamente, se derritió rápidamente en su mano. Parece que esta lana no se puede romper. Entonces, ¿qué pasa con este candelabro? Sonsen inclinó la cabeza y se detuvo, pensando si dejar que la caballería de lobos cavara el candelabro de hierro en la pared. ¡Oh, Dios mío! Como señor, puedes dejar de pensar en cómo recoger lana todos los días y salir de este pasillo en un minuto o te encontrarás con un pequeño problema. Las quejas de los asaltantes aparecieron de repente. Sonsen se tocó la nariz y abandonó la idea de estudiar el candelabro. Vamos, sigamos adelante. Sonsen agitó la mano. Después de todo, se dijo en la guía que si no abandonas este pasillo en un minuto, tendrás problemas. Esta pasarela es muy larga. Incluso si hay candelabros cada uno o dos metros en las paredes de ambos lados, no hay final a la vista. ¿Dios sabe dónde se conecta este pasillo? Sonsen aceleró un poco. Después de un paseo rápido, finalmente vio el final del corredor. Al final, cuelga una peculiar cruz. Sin embargo, todavía estaban un paso demasiado tarde. Varias sombras oscuras aparecieron de repente al final del pasillo en una postura de gateo. Sus sombras fueron arrastradas muy, muy largas por la luz de las velas. Al momento siguiente, estas sombras se arrastraron desde ambos lados al final del pasillo. Esto le permitió a Sonsen ver cómo se veían. No hay piel en sus cabezas, sólo músculos de color rojo brillante. Una boca grande se extendía casi hasta la mejilla, y los dientes afilados en el interior eran como las cuchillas de una trituradora. Estaban a cuatro patas, desnudos, sin rastro de pelo ni piel. Las articulaciones estaban torcidas y deformadas, la columna vertebral de la espalda arqueada se rompió y se extendieron espolones óseos. Como una hiena saliendo del infierno. Estos monstruos no actuaron precipitadamente, sino que se reunieron gradualmente al final del pasillo. Al mismo tiempo, se acercan varias sombras oscuras. Están esperando refuerzos. Estos tipos miraron a Sonsen y a los demás con malos ojos. Son las chuletas de los no muertos otra vez. Estas criaturas podridas, incluso mi gris no está dispuesta a devorarlas. La caballería de lobos dijo a Abid de repente. Cuando Sonsen escuchó las palabras, entrecerró los ojos y miró fijamente. Necrófago LV-10. Raza, no muerto. Daño por mordedura, 27-30. Puntos de vida, 200. Valor de armadura, 0. Habilidades. Frenzy LV-2. Aumenta la velocidad de ataque del goal en un 5%, 5% de velocidad de movimiento, duración año 60, enfriamiento 5 metros, corpse. Devora cadáveres para restaurar la salud, habilidad pasiva Rod LV-2, ataque con 3 segundos de duración, 3 puntos de podredumbre daño por segundo. Deshágase de estos pequeños y ágiles problemas. Sonsen miró a los otros goals, cuyos atributos eran similares, pero no había monstruos de elite entre ellos. En este momento, dos sombras más se arrastraron. Ahora hay 5 demonios. Con la fuerza actual de Sonsen, es suficiente para estrangularlo fácilmente. Deshazte de estas cosas podridas. Sonsen apuntó con su espada bruscamente y emitió una orden de ataque. El pasillo es amplio. La caballería de tres lobos rugió y cargó. El pilar de hierro se fusionó con las sombras y se escabulló. Sonsen volvió la cabeza. Tasia, que estaba detrás de él, también levantó un bastón con forma de raíz de árbol después de sentir la mirada de Sonsen. Después de un breve canto, dos flechas no muertas salieron disparadas. Esta es su habilidad Double Necronomicon. Sonsen asintió con satisfacción. Levantó su espada y subió. En los encuentros en este entorno, los goals no tienen ninguna ventaja. Incluso si su agilidad era mayor que la de los muertos anteriores no podían escapar de la intercepción de la caballería de lobos. Y son todas unidades crujientes sin armadura. Las flechas necro dobles de Tasia por sí solas pueden matar a más de la mitad de la salud de estos necrófagos de una sola vez. Esta vez, Sonsen estuvo muy relajado durante todo el proceso. Cuando se acercó con su espada larga. La batalla casi ha terminado. La vida del señor es tan simple y sin pretensiones. Tu caballería de lobo subordinada mata a Goal LV10, obtendrás la mitad del valor de la experiencia. Tu subordinado Tiesu mató al Goal LV10, obtendrás la mitad de los puntos de experiencia. Tu negromante subordinado mata a un Goal LV10, obtendrás la mitad del valor de la experiencia. Experiencia ganada, 170 por, igual a 85. Los cinco Goals fueron rápidamente eliminados. La lucha es rápida como el viento. Sonsen buscó rápidamente la recompensa, no se apresuró a comprobar la recompensa, sino que caminó directamente hasta el final del pasillo. Aquí, hay una pasarela en los lados izquierdo y derecho, que es una intersección en forma de T. Pero el punto no es este, el punto es que Sonsen descubrió el primer cuerpo del cazador de demonios. Debería ser su torso, atado a una cruz. Esta cruz es la que cuelga en el camino. Muy evidente. En la pared de atrás, hay muchas runas extrañas con significados desconocidos que no se sabe si es sangre o pintura roja. El cuerpo de este cazador de demonios estaba lleno de clavos de acero, como si hubiera pasado por algún tipo de vicioso ritual de maldición. Sonsen lo miró fijamente. La información surge inmediatamente. Torso de Altland susurra vientos. El torso de la ceremonia de profanación del demonio que quema sangre, uno de los elementos de la misión. Sonsen dejó de mirarlo, agitó la mano y lo puso en el compartimiento de almacenamiento. Capítulo 38. El primer torso es muy fácil de conseguir. Fue mucho más fácil de lo que imaginó Sonsen. Pero ahora, ¿a dónde ir? Surgió esta duda. Una marca dorada apareció en los pasillos izquierdo y derecho. ¿Te refieres a ambos lados? Sonsen miró a la izquierda y luego a la derecha. De tener tinta, se recomienda ir primero a la derecha. Después de que aparecieron los Ritters, caminó resueltamente hacia la derecha. A ambos lados de esta pasarela hay mazmorras estándar. Barras de hierro oxidadas, círculos mágicos rotos. Separa las mazmorras de una habitación a otra. Mis pies se pusieron un poco resbaladizos. También se oía el sonido del agua goteando tec-tag. Espeluznante y tranquilo. Sonsen incluso podía escuchar claramente los latidos de su propio corazón. Y el sonido jadeante de los tres lobos gigantes. Las barras de hierro y las formaciones de cada mazmorra están incompletas y las celdas están vacías. Sin embargo, la pared interior estaba muy moteada, con símbolos de color rojo oscuro pintados en ella. También hay innumerables grafitis abstractos y locos. Se representan varios miembros torcidos. Y una cara gruñona. ¿Qué diablos es este demonio que quema sangre? Parece que el ejército ardiente de sangre formado por estos demonios ardientes de sangre también destruyó la ciudad élfica de Azara. Demonio que quema sangre, invasor de otra dimensión, demonio alienígena extremadamente malvado, el culpable que destruyó la civilización principal del continente en la última era. Con el final de la era war, los demonios que queman sangre han desaparecido gradualmente y la raza humana en el continente ha comenzado a surgir, mientras que la civilización principal de la última era se ha convertido en unas pocas existencias extremadamente raras en la actualidad. ¿El origen de este demonio que quema sangre es tan grande? Resultó ser un intruso de otra dimensión. Y también destruyó las principales fuerzas civilizatorias de este continente hace más de 10.000 años. Como elfos. Hay muchos otros grupos étnicos con los que Sonsen no ha estado en contacto hasta ahora. Aunque estas etnias aún existen, ya no son las protagonistas de este continente. En este momento, Sonsen continúa haciendo preguntas en su corazón. ¿Dónde está el resto del cuerpo? ¿Hay algo de valor aquí? El resto del cuerpo está al final de esta mazmorra, donde hay una cámara de ejecución oscura, pero hay un tipo no tan amigable que se queda allí. Desde la posición actual, hay un cofre del tesoro de hierro negro en la tercera celda a la derecha en el frente, y hay un paquete perdido en la puerta de la quinta celda a la izquierda en el frente. Efectivamente, todavía es cómodo ver la estrategia. Mi propio módulo de estrategia es un complemento en el sistema del Señor, y sé casi todo sobre el mundo del Señor. Sonsen fue primero a la tercera celda a la derecha de acuerdo con la guía de la estrategia. Efectivamente, en la esquina de la celda, había un cofre del tesoro de hierro negro colocado allí en silencio. Sonsen dio un paso adelante rápidamente y eligió directamente abrir. El cofre del tesoro se abrió lentamente y de él surgieron varios grupos de luces que representaban recompensas, entre ellos, había un grupo de luces verdes, que era particularmente llamativo. Abrió con éxito el cofre del tesoro de hierro negro. Planos de construcción de casas de segundo orden por uno. Pan de trigo refinado por seis. Botas de cuero rápido, verde, por uno. Manual de vida primaria por uno. Esta vez, sólo hay cuatro recompensas, pero una de ellas es un equipo de alta calidad. Luego, Sonsen descompuso el cofre del tesoro en diez piezas de hierro. Míralo más tarde. Sonsen recogió las recompensas primero. Ninguno de los soldados bajo su mando resultó herido, por lo que no había necesidad de repararlos. Sonsen decidió ahorrar tiempo y acelerar el progreso de la exploración. La mazmorra es demasiado oscura y estrecha, y las personas serán autistas si se quedan mucho tiempo. Complete rápidamente la tarea y regrese al suelo, dijo Colby. Un grupo de comerciantes ambulantes ocuparon el puesto avanzado abandonado en la cima de la montaña. Sonsen quería ponerse en contacto con los aborígenes de este mundo y, de paso, ver si había algo que pudiera comprarle al comerciante ambulante. Después de empacar el cofre del tesoro de hierro negro, Sonsen caminó hacia la izquierda nuevamente. En la puerta de la quinta celda, vio el paquete que los writers dijeron que habían dejado. Es realmente sólo un paquete de trapos. Las envolturas exteriores están podridas. Sonsen extendió su mano y tiró, y varios grupos de luces saltaron. Entre ellos, había un grupo de luz púrpura. Esto significa que hay un artículo raro en este paquete de trapos. Cuentas de refuerzo de soldado, blanco, por 3. Cristal de elemento primario, por 6. Marca de lo salvaje, por 1. Semilla del antiguo guardián, púrpura, por 1. Otra ola de recompensas, especialmente una de las recompensas raras. Déjame ver. Semilla de antiguos guardianes. La dríada defensiva de la raza élfica. Plántelo en el suelo y luego riéguelo. Puede hacer crecer un espíritu de árbol. El antiguo guardián puede proteger su territorio y, al mismo tiempo, puede moverse lentamente, volver a enraizar y desplegar. Con él puedes dormir tranquilo. Esta cosa es similar al edificio de la torre de flechas, los cuales son defensivos. Sin embargo, esta cosa parece ser más flexible que la torre de flechas y puede moverse lentamente y cambiar la ubicación de despliegue. Sonsen volvió a guardar la recompensa. Hay muchas recompensas y él es demasiado perezoso para organizarlas cada vez. Prepárese para esperar a que se complete esta tarea y luego ordene cuando regrese al suelo para reparar. Esta exploración rindió mucho. Hay bastantes cosas buenas solo en la mazmorra, sin mencionar las misiones. Sosteniendo una afilada espada germánica, tomó la delantera hacia el final de esta mazmorra. En este momento, Sonsen básicamente ha comenzado a adaptarse al ritmo de este mundo. Tal como dijo la voz que se escuchó en la habitación blanca como la nieve al principio. Este es un mundo dominado por la gente. En cuanto a por qué la voluntad de Gaia lo favorece, el propio Sonsen no lo sabe. Solo sabía que debía establecer un territorio suficiente para establecerse, vivir y vivir bien. Los pensamientos de Sonsen se fueron volando gradualmente. Hasta que lo despertó el pilar de hierro que protegía su costado. Señor, señor, la sala de ejecución está al frente y también es el último lugar inexplorado en esta mazmorra. Tiesu señaló al frente y dijo en voz baja. Sonsen se detuvo. La multitud también se detuvo. La sala de ejecución estaba a oscuras. Sin velas. Pero Sonsen no se atrevió a tomárselo a la ligera. Se dio la vuelta e instruyó a Tasia. Tasia convoca a dos arqueros esqueléticos para explorar el camino. La nigromante Tasia miró a Sonsen después de escuchar las palabras y parecía renuente. De esta manera, en realidad es similar al Tiesu y Ergou originales. 70 puntos de lealtad la hacen menos motivada. Sin embargo, cuando vio los ojos de Sonsen con un significado diferente, todavía comenzó a cantar. Una masa de luz negra salió volando del bastón de madera muerta y aterrizó directamente en el suelo de la sala de ejecución. Luego, el suelo se hinchó y un arquero esquelético que sostenía un arco corto de hueso blanco salió del suelo con dos ojos ardiendo con llamas rojizas. Al momento siguiente, una luz azul se encendió repentinamente en la sala de ejecución y todos vieron que en la luz azul, un esqueleto con una armadura de luz negra con un cuerno apilado y curvo en la cabeza, que llevaba un enorme machete, se levantó lentamente. Capítulo 39. De hecho hay algo. En este momento, en la sala de ejecución, aparte del Skeleton Archer convocado por Tasia, sólo estaba este tipo. Aunque todos son esqueletos, este tipo grande con luz azul por todo el cuerpo no es comparable a esos dos delgados arqueros esqueléticos. En ese momento, dos arqueros esqueléticos comenzaron a disparar flechas con arcos. Auge. Auge. Después de dos arcos fuertes, dos flechas fuertes dispararon contra el gran esqueleto de luz azul. A una distancia tan cercana, la flecha lo golpeó rápidamente. 6. 6. Dos lamentables números de daño de un solo dígito aparecieron sobre su cabeza. Parece que este tipo no es fácil de limpiar. Sonsen levantó las cejas. Tan pronto como cayeron las palabras, la calavera de luz azul en la sala de ejecución también lanzó un contraataque. El machete en su mano cortó horizontalmente hacia el arquero esquelético. 6. 3. 6. 3. Aparecieron dos heridas llamativas. Aún no ha terminado. Cuando su gran espada se retiró de nuevo, sacó dos llamas rojas brillantes del cuerpo del Skeleton Archer. 5. 0. 5. 0. Las dos llamas comenzaron a arder en la hoja del Skeleton Archer. El Skeleton Archer de nivel 10 tiene 220 HP y sólo quedan 107 puntos en esta ola. Este esqueleto de luz azul es muy fuerte en combate y su daño cortante es incluso mejor que el de la caballería de lobos. Colby, echa la roja. Tasia, deja que los arqueros esqueléticos se retiren. Sonsen se desplegó rápidamente, aunque originalmente le pidió al Skeleton Archer que explorara el camino, no pudo ser eliminado tan fácilmente. Una retirada hacia atrás todavía puede producir una salida determinada. Al escuchar esto, Colby agarró la red que colgaba de su espalda baja sin dudarlo y se la arrojó. Se extendió frente al esqueleto de luz azul, cubriendo su cabeza y cubriendo su rostro en el suelo. Netting es una habilidad, con un efecto de control obligatorio, y la red de habilidades no se puede destruir. Al mismo tiempo, el Skeleton Archer también comenzó a retirarse y abandonó la sala de ejecución. Sonsen aprovechó esta oportunidad para concentrarse en el pasado y verificar los atributos del esqueleto de luz azul. Cráneo de demonio que quema sangre LV-16, verde. Raza, no muerto. Daño cortante, 61-64. Puntos de vida, 468 diagonal 480. Valor de armadura, 30. Habilidades, cortar, usa todo el cuerpo para cortar un cuchillo, causando 1.5 veces el daño cortante, 15% de probabilidad de causar daño al equipo, la durabilidad se reinicia. El tiempo de enfriamiento es de 8 horas, la habilidad pasiva sangre ardiente, ataca tienen el efecto de quemar sangre, encender salud, causando 50 puntos de daño fijo único. Demonio marchito que quema sangre, después de incontables años de agravios, sus huesos se han transformado en guerreros esqueléticos no muertos, cuidado con su machete, será tu rival. Monstruos de elite y monstruos de elite muy poderosos. Con este atributo, siempre que sea golpeado por un cuchillo, perderá cientos de puntos de salud. Si usa la habilidad de pirateo pesado, puede dañar gravemente a Son Sen, Tiesu y esas pequeñas pieles crujientes con menos de 200 de salud. En este momento, también terminó el tiempo de control de la habilidad de red de Colby. El esqueleto del demonio que quemaba sangre salió y estaba cubierto con una armadura de luz negra. En la cabeza con los afilados cuernos del diablo. Dos grupos de tenues llamas azules bailan. De ahí viene la luz azul. Arvid, Gon, se turnan para usar sus habilidades de red para ganar tiempo para que nos retiremos. Todos intentan usar ataques a distancia. Evide, deambule, no golpee fuerte. Después de hablar, Son Sen tomó la iniciativa de retirarse y, al mismo tiempo, hizo el despliegue del plan de batalla. Este tipo de monstruo, con sangre espesa para evitar que un gran daño rompa la mesa, no debe ser descerebrado, de lo contrario sufrirá grandes pérdidas. Al escuchar la orden de Son Sen, todos también comenzaron a retirarse y, al mismo tiempo, Avide usó la habilidad de red para contenerlo nuevamente durante tres segundos. Al mismo tiempo, Son Sen dio un paso atrás y, junto con Tiesu, arrojó las barras de hierro rotas y esparcidas fuera de la celda en medio del corredor. Estaban entrelazados y pegados, y se usaron varias barras de hierro rotas para crear una barricada temporal. Entonces, todos se detuvieron en su lugar. Bajo el estímulo de poderosos oponentes. Sin demasiado mando, estos soldados atacarán con todas sus fuerzas. La caballería de lobos comenzó a lanzar lanzas cortas. Ocho. Ocho. Tres ocho. Se insertaron dos lanzas cortas en la armadura ligera. Solo infligió ocho puntos de daño. Otro golpeó la escápula sin protección. Mientras infligía daño completo, también perforó directamente el homóplato del esqueleto del demonio que quema sangre. Tasia también canta el doble nigromante. Dos flechas de nigromante negro a sabache salieron disparadas como un rayo negro. Se estrelló directamente contra su pecho. Siete cinco. Siete dos. Dos grandes cantidades de daño mágico brillaron sobre su cabeza. Debido a que el atributo de daño mágico de Tasia fluctúa ligeramente, pero la flecha doble de muertos vivientes LV-10, 1.5 veces el daño mágico es demasiado aterrador. Solo una explosión de daño. Sin embargo, el consumo de maná de este movimiento también es tan alto como 40 puntos y una décima parte del maná de Tasia se consumirá a la vez. Al mismo tiempo, el Skeleton Archer también está disparando con fuerza. Seis. Seis. Son Sen también sacó la ballesta de casa. Con el objetivo del módulo Raiders. Disparó con precisión una ballesta, golpeó la cuenca del ojo del esqueleto del demonio que quemaba sangre y disparó directamente una de las tenues llamas azules. Cinco nueve. Tres cero. El daño perforante base de son Sen es tan alto como 51 puntos y la ballesta curva proporciona ocho puntos, lo que completa 59 puntos de daño perforante. En cuanto a los 30 puntos de daño extra, debe estar relacionado con la llama azul apagada. Todos los esqueletos parecen tener dos llamas en las cuencas de los ojos. En este momento, el esqueleto del demonio que quema sangre se liberó del estado de inmovilización neta de tres segundos. Sin embargo, en solo tres segundos, todos ya habían enviado una gran cantidad de daño. En este punto, a la sangre del esqueleto del demonio que quemaba sangre solo le quedaban 178 puntos. A continuación, la caballería de Lobos Horn también usó sus habilidades de red. Después de una comida, el esqueleto del demonio que quema sangre, que acababa de reanudar su acción, no había dado dos pasos cuando otra red de captura lo mantuvo en su lugar. Control plus output es simplemente una panacea para luchar contra monstruos. Si este esqueleto de demonio que quema sangre tuviera sabiduría y pudiera hablar, me temo que habría comenzado a maldecir ahora. Sofocado. Es muy frustrante. El digno monstruo de elite, con un atributo tan poderoso, fue golpeado en la esquina inesperadamente. Hasta el momento, aparte del disparo a los dos arqueros de carne de cañón en la sala de ejecución, Sonsen y los demás no han resultado heridos. No muevas a Tasia, guarda puntos de magia. Los muchachos le arrojan lanzas. Saluda a la posición sin armadura. Sonsen ordenó de nuevo. Cargue la ballesta de caza al mismo tiempo. Apunta a la otra cuenca del ojo. Ponle los ojos a tu perro. Los dos arqueros esqueléticos también estaban atacando diligentemente. A continuación, apareció un montón de valores de daño deslumbrantes. 8. 3-8. 3-8. 6. 6. 5-9. 23. La salud del esqueleto del demonio que quema sangre se limpió directamente, los huesos se esparcieron por todo el lugar y los rayos de luz que se convirtieron en varios grupos de recompensas aparecieron en su lugar. Capítulo 40. Después de un golpe con control. El esqueleto del demonio que quema sangre fue volado directamente por Sonsen y otros. Sonsen también comenzó a apreciar la diversión de quedarse atrapado y controlar monstruos. Mata al esqueleto del demonio que quema sangre LV-16. Gana 880 puntos de experiencia. Obtenga armadura ligera ardiente de sangre rota por 1. Consigue un alma verde completa por 1. Obtén tibia de demonio duro por 2. Obtén número de demonio duro por 2. Adquirir el libro de habilidades de corte pesado, verde, por 1. Con un destello de luz blanca, Sonsen subió al nivel 6. Es una pena que el pilar de hierro y la caballería de lobos no hayan sido mejorados. Hay varias bonificaciones grises y blancas, así como un libro de habilidades verde. Se pueden guardar otras recompensas primero, pero no se pueden guardar los libros de equipo y habilidades. Pensando en esto, Sonsen sacó una botas cortas de cuero rápido de grado verde que había obtenido antes. Sáquelos todos del compartimento de almacenamiento, colóquelos frente a usted y prepárese para hacer los arreglos primero. Armadura de luz ardiente de sangre rota. Calidad, dañado. Protección del cuerpo, 30. Durabilidad, 50. Potencia requerida, 16. Después de la guerra y la erosión de miles de años, la armadura ligera que quema sangre ha sido seriamente dañada, pero aún tiene una buena capacidad de protección. Equipo gris roto. Pero la capacidad de defensa no es mala, puede aumentar el valor de la armadura de la parte superior del cuerpo en 30 puntos. Da la casualidad de que la armadura de cuero de Colby está a punto de ser desechada, por lo que primero puedes darle a Colby una transición. La mente de Sonsen instantáneamente tuvo un arreglo. Saludó y llamó a Colby. Sacó esta armadura ligera rota y se la entregó. Colby, reemplaza la armadura de cuero que está a punto de desgastarse en tu cuerpo y usa esta armadura ligera primero. Colby escuchó las palabras, se dio la vuelta y se bajó del lobo, obedientemente se quitó la armadura de cuero con sólo un poco de durabilidad restante, revelando músculos fuertes y poderosos. Configure la armadura de luz ardiente de sangre rota dada por Sonsen. Hizo una reverencia a Sonsen y saludó. Por tu cuidado y recompensa. La lealtad de World Cadbury Colby hacia ti aumenta en 3 puntos, la lealtad actual es 93. Sonsen asintió, le indicó a Colby que regresara a su posición original y luego comenzó a estudiar los otros dos equipos y habilidades verdes. Botas de cuero Swift, verde. Calidad, excelente. Protección de piernas, 17. Durabilidad, 150. Habilidad, rapidez de habilidad pasiva LV1, aumenta la velocidad de movimiento en un 5%. Requiere agilidad, 6. Gran equipo, incluso con una habilidad pasiva. La protección de las piernas también se ha incrementado en 17 puntos. Mucho mejor que las botas de cuero andrajosas en los pies de Sonsen. Sonsen eligió directamente equiparlo. Se ha mejorado la protección de las piernas y la velocidad de movimiento. El equipo hecho jirones en su cuerpo casi fue reemplazado por Sonsen. Se puede llamar una escopeta para un arma. Cómodo. Los ojos de Sonsen se movieron nuevamente, mirando el libro de habilidades. Libro de habilidades para picar. Puedes dominar la habilidad después de aprender. Hadiclid LV1. Corte severo LV1. Use todo el cuerpo para cortar un corte, causando 1.3 veces el daño cortante, 10% de probabilidad de causar daño al equipo. La durabilidad se restablece. El tiempo de enfriamiento es 10H. Fuerza requerida, 30. Puedes aprender después de cumplir con las condiciones. Va, todavía no puedo aprender. Sonsen lo regañó y guardó el pesado libro de habilidades para cortar. La habilidad de pirateo pesado en realidad requiere 30 puntos de fuerza para poder aprender. Incluso la caballería de lobos actual, estos hombres fuertes, no pueden cumplir con esta condición de fuerza. Simplemente colóquelo en el fondo de la caja. En cuanto a otras cosechas, es mejor guardarlas primero y guardarlas para completar las tareas y volver a la tierra para ordenarlas. El monstruo que bloqueaba el camino ha sido eliminado. Todo lo que queda es buscar el cuerpo disperso de alteran susurrabientos en la cámara de ejecución. Sonsen dirigió a la multitud para quitar la cerca de hierro que había sido utilizada como barricada en el corredor. Entró rápidamente en la sala de ejecución. Tasia, deja que tus dos arqueros esqueletos entren y me ayuden a iluminar antes de que desaparezcan. Sonsen saludó a Tasia. Estaba oscuro en la sala de ejecución. No puedo ver nada. Sucedió que se acercaba la duración de los dos arqueros esqueléticos con sangre residual. Tira rápidamente de un hombre fuerte para la iluminación. Entra en él con dos arqueros esqueléticos. Las llamas rojas del alma en las cuencas de sus ojos iluminaron la cámara de ejecución. El punto rojo claro estaba mapeado en la pared y la sombra de todo salió de un estado extraño. En la sala de ejecución hay todo tipo de instrumentos de tortura. Esos instrumentos de tortura de hierro estaban cubiertos con una gruesa capa de pulpa de color rojo oscuro. En uno de los grilletes de hierro. Suspendido con dos fuertes brazos. Los dos brazos están cubiertos con líneas de color rojo oscuro. Asimismo, también estaba lleno de clavos. Este es un ritual sacrílego similar al del torso. Parece que estos demonios que queman sangre odian alteran susurrabientos como cazador de demonios. Incluso cuando murió, no perdió la oportunidad de profanar su cuerpo. Este es un ritual que pertenece a un demonio de diferentes dimensiones, y Son Sen no entiende si el significado profundo es sólo para desahogar su ira o si tiene otras intenciones. Sin embargo, siempre que no haya ningún problema con la tarea y, de hecho, sea una tarea reconocida por el sistema del Señor, Son Sen puede completarla con confianza. Dio un paso adelante rápidamente y miró fijamente. Brazo izquierdo de alteran susurrabientos. El brazo izquierdo de la ceremonia de profanación del demonio que quema sangre, uno de los elementos de la misión. El brazo derecho de alteran susurrabientos. El brazo derecho de la ceremonia de profanación del demonio que quema sangre, uno de los elementos de la misión. Hizo un gesto con la mano suavemente y puso los dos cuerpos en el compartimento de almacenamiento. Ahora, ha recuperado tres de los seis cuerpos. Todavía hay piernas y cabeza izquierda y derecha. Siempre que se recojan todas las manos, esta tarea se completa. La sala de ejecución es donde termina. Aparte de eso, no parece haber nada más que valga la pena explorar. Vamos, regresa a la intersección del corredor y vea la mazmorra de la izquierda. La voz simplemente cayó. La duración de los dos arqueros esqueléticos ha terminado. Se derrumbó directamente en dos montones de escoria ósea y la sala de ejecución también volvió a la oscuridad. Después de que Sonsen terminó de hablar, tomó la delantera fuera de la sala de ejecución. Regresé al cruce entre a lo largo de la pasarela de donde vine y fui directamente a la mazmorra izquierda para explorar. El diseño de las mazmorras en los lados izquierdo y derecho es similar. La única diferencia es cuando Sonsen ve el final de la mazmorra a la izquierda y hay otra bifurcación en el camino que gira a la izquierda. Obviamente, el interior a la izquierda. Lado es único. No es de extrañar que la guía sugiera explorar primero el lado derecho. Debido a que el lado derecho es un callejón sin salida, después de explorar, vaya directamente al lado izquierdo, por lo que no es necesario volver a explorar nuevamente, lo que afectará el progreso. Desde que su templo se derrumbó desde la entrada debajo del ataúd, han viajado un largo camino bajo tierra a lo largo del pasillo y ahora no saben dónde está la parte superior de la mazmorra. De todos modos, debe haber sido a cierta distancia del templo. Sonsen avanzó lentamente. El pasillo de la izquierda sigue siendo dos filas de celdas. No se toma a la ligera. Hay muchos monstruos no muertos en la mazmorra. Dios sabe si saldrá algo raro. Dio unos pasos hacia adelante, pero sintió vagamente que algo andaba mal. Auge. De repente, al final del pasillo izquierdo, hubo una explosión extremadamente llamativa. Al mismo tiempo, había una tenue luz de fuego parpadeando. Detente primero. Sonsen levantó la mano y se detuvo en el lugar con los soldados. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.